La vida es dinero hermano, dice, dice, suena La vida es dinero, quien te muere por esta causa en el mundo entero Robar uno al matar es lo primero, delincuencia en los barrios Cuchillo, balazo certero, mafias, bando, fuerte hasta cuando Niños inocentes secuestrados, criados con pistolas en sus manos Familias enteras, uno por uno amenazados, cabezas colgadas por plata O plato por tu cabeza, si tu vida en esto del dinero está enredada Dime cuándo acabará, dime cuándo, dime cuándo Muchos por necesidad, que buscan el dinero de alguna forma Otros que lo hacen para conseguir más, matando a personas que no tienen culpa Con mucho dinero dentro del bolsillo, hijo de puta chulo y no sencillo Mate y ropa, joyas de buen brillo, se pasea en su coche mostrando su anillo Ropa, para conseguir plata, plata, para aparentar más Droga, para estar en la bola, y si hay que matarte a quemar ropa Estafando a pobres que no pueden subsistir, llenan sus carteras con billetes de diez mil Money, 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 everyday, el que más tiene llega a ser el rey Buscan tener el mundo en sus manos, pagan a cualquiera aunque sea su hermano Tiene comodidades pero más lleno de engaño, por el amor al dinero gente muere cada año Así se vive la vila hoy en día, la gente roba y malcri Pagan a sus hermanos, roba hasta lo que nunca se encuentra en sus manos Con mucho dinero dentro del bolsillo, hijo de puta chulo y no sencillo Mate y ropa, joyas de buen brillo, se pasea en su coche mostrando su anillo Roba, para conseguir plata, plata, para aparentar más Droga, para estar en la bola, y si hay que matarte a quemar ropa Con mucho dinero dentro del bolsillo, hijo de puta chulo y no sencillo Mate y ropa, joyas de buen brillo, se pasea en su coche mostrando su anillo Gracias hermano